... ...vamos a tener la oportunidad de hacer un tributo... ...pues al grupo rock y pop más grande que haya existido en la historia... ...que son los Beatles... ...la idea desde luego es hacer una fiesta... ...en la que haya cabida un poco para todos... ...sobre todo para la época de la que estamos hablando... ...las canciones del grupo por supuesto... ...y otras cosas más que estamos preparando... ...como exposiciones, proyecciones de imágenes de los Beatles... ...todo con un final en el que va a participar el grupo español... ...que mejor imita a los Beatles... ...y seguramente uno de los cuatro o cinco mejores del mundo... ...que son los Escarabajos... ...que por cierto además es un grupo andaluz... ...es un grupo que lleva desde el año 84... ...dedicado exclusivamente a la música de los Beatles... ...tiene premios internacionales... ...yo que soy un amante de los Beatles... ...te diría que si te vuelves de espaldas... ...muchas canciones no sabes si las están cantando ellos... ...o los auténticos... ...y animamos por supuesto a que todo el mundo venga a verlo... ...porque va a ser una fiesta muy bonita... ...sobre todo para los amantes de los Beatles... ...invitamos también que de alguna manera... ...todos participemos en las fiestas... ...pues vistiéndonos o llevando algún distintivo... ...de la época de los años 60... ...que fueron tan fructíferas... ...en cuanto a socialmente en crecimiento y en todo... ...pero sobre todo pensando en lo más importante... ...que es el tributo a ese grupo tan grande... ...que nos ha dado la historia de la música". El 10-19 en la Plaza del Pilar... ...y si venimos todos vestidos de la época mucho mejor. Bueno sí, las gafas redondas de John Lennon... ...o los vestidos de la época... ...se relaciona un poco también con una de las épocas... ...de hippie de mayor proliferación... ...pero en realidad era un fenómeno social en general... ...no sólo era de una determinada clase social... ...sino fue un grupo... ...y creo que todo el mundo tiene de alguna manera en su mente... ...una forma de llevar algo que se distinga... ...de la época de los años 60 y también con los Beatles. ¿El concejal también promete venir vestido de la época? Bueno, el concejal quiere animarse... ...sí, sí, posiblemente... ...voy a intentar encontrar algo que esté a la altura del concierto.